Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en ese mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo Cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses A quien tiene a quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen A quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Cómo yo amo a la mía con ese amor profundo Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo Cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Cómo te pago tú lo que te mereces